Dios, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dios, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dios, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dios, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dios, pídale esas cuatro cosas al Señor, pídaselas como iglesia, vamos. Dios, hay jóvenes, hay niños, hay adultos en este lugar, hay iglesias, hay iglesias de vida nueva que en este momento están enlazadas con nosotros. Dios, vamos iglesias que nos están escuchando y viendo, clámenle a Dios por estas cuatro cosas. Jesús, eres mi buen paso. Dios, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Váyase incorporando y váyase poniendo de pie con nosotros. Dígaselo. Dígaselo. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen paso. Jesús, eres mi buen paso. Tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen paso. Señor, tú conoces mi camino. Señor, tú conoces mi camino. Señor, si puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Así puesto de pie Busca tu Biblia otra vez En segundo de crónicas 20 Segundo de crónicas 20 Y quiero leer dos últimos versículos Para terminar Antes de que te dé los versículos Quiero decirte que la tierra Donde estaba Josafat Era una tierra hermosa Eran grandes productores Producían marfil Habían aprendido a explotar De una manera impresionante Todo lo que le podían sacar A la palmera En esa tierra Descubieron más de 600 formas O maneras De sacarle provecho a la palmera 600 Cosas que ellos descubrieron Que hasta el día de hoy Todo el mundo lo hace Pero sabe Era una tierra amada Por Josafat y por su pueblo Y tal vez algunos de aquí Solo están aquí Pero otros amamos este lugar Muchos de aquí amamos este lugar En este lugar Han crecido Nuestros hijos En este lugar Hemos recibido Palabra de Dios En este lugar Ha habido gente Que conoció del Evangelio Y se convirtió a Dios Este lugar Para nosotros Así como la tierra De Josafat Para nosotros Esta es una tierra Productiva Esta es una tierra Hermosa Es una tierra Que nosotros amamos Y sabe Aquí hay personas Que un día Hace unas semanas Hicieron unos meses Una promesa Yo quiero decirte Que le digas al Señor Esas cuatro cosas También sobre tu promesa Y si Dios te pone más Ponlo más Dice una hermana Pastor Yo ya tengo Mis cinco mil pesos De mi promesa Y recibí un dinero extra De veinte mil pesos Y entonces Dios Me inquietó Y me dijo Tienes que entregarlo todo Pastor Vengo a preguntarle Si es cierto Mi corazón Brincaba por dentro Y decía Si es cierto Y yo le decía Dios te lo dijo Si estás segura Que Dios te lo dijo Obedece Obedece Dios te lo va a devolver Al ciento por uno Nosotros amamos Este lugar Habemos aquí Mucha gente Que ama Este lugar Pero hay dos versículos Que voy a leer Y que todavía No podemos cumplirlos No podemos cumplir El primero Hasta que no se cumple El segundo Y fíjate lo que dice El versículo El versículo 19 Y se levantaron Los levitas De los hijos De Cobán Se levantaron Los levitas De los hijos De Gabriel Y de los hijos De Coré De Kenia De Rachel De Buquis Para alabar A Jehová El Dios De Israel Fíjate lo que dice aquí Con fuerte Y alta voz Yo espero Que en unas semanas Lo que podamos hacer Como nunca antes Lo han hecho Y que nosotros Podamos seguirles Porque si usted Lee los versículos Más adelante Dice Que los músicos Iban por delante Y iban alabando Iban adorando Iban gritando E iban cantando Alta voz No podemos cumplir Este versículo Sin antes Que se cumpla El versículo 20 Y cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto De Tecoa Y mientras ellos Salían Josafat Estando en pie Dijo Y es lo que yo quiero Decir de iglesia En esta tarde Oídme Judá Y moradores De Jerusalén Creed en Jehová Vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis Prosperados Usted y yo Vamos a salir de aquí A la mañana